Hola lectores, estamos nuevamente con un video más con Yesenia López, haciendo unos pastelitos de pollo y papitas salvadoreños. Espero que les gusten los pastelitos que les voy a enseñar a hacer. Aquí estamos, con un videito más, y aquí estoy haciendo los pastelitos de pollo. Rico se ven. Estoy con mi amiga Cachi, ella me está grabando este videito, porque yo sola no puedo. Porque sin la ayuda de ella, yo no puedo hacer los pastelitos y grabar también. Pero primeramente, y mi Dios, muy pronto, yo voy a tener un de esos palitos donde... La manera de grabar. La manera de grabar, vaya. Pues, aquí estoy yo, preparando estos pastelitos. Y espero que, que si ustedes les gusta el videito que he hecho este día, compártenlo, suscríbanse, y pues veanlo. Y inviten a sus amigos para que se suscriban a mi canal con Yesenia López. Y será de bendiciones para ustedes. Y también les mando un abrazo fuerte a todos aquellos que se han inscribido a mi canal. Muchas bendiciones. Que el Señor me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Miren, aquí está, ya salió el primer pastelito. ¡Qué rico! Primer pastelito ya salió. Aquí va el otro. Mi amiga es de México. Es de México. Es de México. Saludos. Saludos. Para todos. Y es de México, y a ella le gusta mucho la comida salvadoreña. Sí. Mucho, mucho. Las pupusas, los pastelitos, las riguas, los plátanos, con queso, con crema, frijolitos, de todo le gusta a ella. Sí, riquísimo. Y aquí, este, estamos aquí, haciendo los pastelitos. Gracias a mi Dios, por este día, por este día que nos permitió estar nuevamente aquí grabando este videíto. Porque sin la ayuda de Él, yo no puedo, porque yo dependo de Él. Hasta en la fuerza de que Él nos da todos los días, nosotros dependemos de Él. Amén. Así es. Sin Él no somos nadie, nosotros. Así que yo invito a todos aquellos suscriptores que no se han inscribido a mi canal, que lo hagan. Denle like. Y suscríbanse. Y inviten a sus amigos para que se suscriban a mi canal con Yesenia López. Y también quiero mandar un saludito a Jenny. Le quiero mandar un saludito a una suscriptora que se llama Jenny. Por su apoyo. Por sus vidas de video. Y también quiero invitar también a todos aquellos. Quiero invitar a Cristóbal. Para que invitarla también a la iglesia. Quiero invitarla porque me dijo otro día que la invitara. Y ahora le estoy haciendo la invitación a Cristo. Cristo Miranda. La estoy invitando. Y muchas bendiciones a ella, a toda su familia. Y saludos a toda aquella familia de parte de mi esposo y de parte mía también. Muchas bendiciones. Y también le mando saludos también. Y también suscríbanse al canal de mi hermana Cocinando con Iris. Y también le invito también. Ella hace recetas muy ricas. Sí, riquísimas. Se ven sus recetas. Y invito también. Y les hago la invitación también a Sazón Estilo Salvadoreño Ana. Es mi tía. Ella también hace ricas, ricas recetas también. Las invito a que suscriban a sus canales. Y que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y pues el apoyo es muy importante para nuestros, a todos los que tenemos canales. Es muy importante. Para todos aquellos que tienen canales son muy importantes. Y también es importante para mí también que ustedes se suscriban y me den su apoyo. Y agradecida con Dios y agradecida con ustedes. Porque ustedes me están dando ese apoyo. ¿Me entiendes? Y entonces este... Este... Bueno, saluditos gente linda. Como ven, pueden ver aquí los pastelitos ricos que está haciendo Yesenia López. Pero dime, ¿cómo es que preparaste ese pollo? Pues yo lo preparé. Le puse para coserlo. Le puse apio. Le puse ajo. Le puse también este... Le puse ajo. Le puse apio. Le puse cebolla para coserlo. Y ahí ya le preparé con achiote, paprito, que le dicen achiote. Y después le eché salsita, un poquito de cubito. Un poquito de sal. Y ahí ya. Ahí está listo ya. Y también este... A la masa la preparé también. Le puse un poquito de paprito. Salita. Y un poquito de cubito. Y con eso queda bien. Con mucho sazón queda bien rico. Cuando uno le pone el sazón queda bien rico. Gracias a Dios. Y este... Y la masa aquí está también. Este, la masa lleva paprica. Le puse un poquito. Salsita de tomate para que le dé gusto a la masa. Para los pastelitos. ¿Y qué más va a llevar esas pastelitas? Y después... Va a llevar este... Salsita de tomate. ¿Puedo dar la salsita? Salsita de tomate. Salsita de tomate. ¿Qué es verdad? Sí. Salsita de tomate. Aquí está la salsita. Salsita de tomate. Rita. Repollito. Repollito. Bebo repollito. Ajá. Y... Pues espero que le guste este viñeito. Espero que le guste y... 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 Y le comparto este videito. Y muchas bendiciones y gracias por su apoyo que me están brindando. Este... Voy a preparar uno. Sí. Voy a preparar unos pastelitos. ¿Cómo va a ir el plato? Chau. Minyl. Salsita va acá. Minyl. 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 M 노. Minyl. M restroom. Minyl. Minyl. que rico pues ahí está la presentación de las empanaditas pastelitos bueno los mexicanos decimos pastelitos pero ellos dicen pastelito de pollo con salsita hecha y repollo el repollo lleva zanahoria picadita lleva cebolla y lleva chile también y vinagre también lleva el repollo y aquí están los pastelitos hechos ya a mano pues aquí me despido de ustedes y que el señor me los bendiga grandemente y muchas bendiciones a cada uno de ustedes y les mando un fuerte abrazo y gracias por su apoyo gracias de todo corazón gracias y aquí pues me despido de ustedes y bye amada gente bendiciones bye